El operativo duró una hora y tuvo, entre otros objetivos, verificar que los conductores cuenten con la documentación de acuerdo a la norma. La intervención se realizó en los exteriores del local de la Policía de Tránsito de Trujillo, en la avenida Condor Canqui del Distrito La Esperanza. Efectivos de la División de Tránsito junto al Escuadrón de Águilas Negras intervinieron simultáneamente de 8 a 10 vehículos, entre particulares de servicio público y motos lineales. En todos se verificó la licencia de conducir, el SOAT, Certificado de Revisión Técnica y Tarjeta de Propiedad. Como siempre, los motociclistas fueron los más sancionados con papeletas por el uso del casco y SOAT. Este tipo de operativos se realizan a diario en diferentes puntos de la ciudad por orden del Comando de la Policía Nacional, que busca además frenar los actos delincuenciales que se registran con mayor frecuencia los fines de semana.